Vengo a despedirme de tu cariño porque en un momento me voy de aquí Vengo a despedirme de tu cariño porque en un momento me voy de aquí Vengo saboreando un vaso de vino por si se me ocurre brindar por ti Vengo saboreando un vaso de vino por si se me ocurre brindar por ti Muñeca de cartón, cuerpo de mujer, me llevo tus suspiros y tu rencor Mañana que no encuentres a quien querer, no llores si te acuerdas de nuestro amor Muñeca de cartón, cuerpo de cristal, supiste controlar mi corazón Mañana que la vida te haga llorar, no sufras si no llevas una ilusión Ahí te dejo todo lo que fue mío, nada, nada de eso me sirve ya Ahí te dejo todo lo que fue mío, nada, nada de eso me sirve ya Me llevo tan solo este cruel hastío, de cualquier manera que más me da Me llevo tan solo este cruel hastío, de cualquier manera que más me da Muñeca de cartón, cuerpo de mujer, me llevo tus suspiros y tu rencor Mañana que no encuentres a quien querer, no llores si te acuerdas de nuestro amor Muñeca de cartón, ojos de cristal, supiste controlar mi corazón Mañana que la vida te haga llorar, no sufras si no llevas una ilusión Muñeca de cartón, cuerpo de mujer, me llevo tus suspiros y tu rencor Mañana que no encuentres a quien querer, no llores si te acuerdas de nuestro amor Muñeca de cartón, ojos de cristal, supiste controlar mi corazón Mañana que la vida te haga llorar, no sufras si no llevas una ilusión